Efectivamente estamos trabajando y ahorita también fue parte del acuerdo en los actos generales de la comisión la petición por parte de los compañeros de la bancada del movimiento ciudadano en especial de la diputada Emma Saldaña donde nos solicita precisamente instruir y sobre todo aportarle al tema de la ley de movilidad a través de una visita que vamos a programar para la primera quincena del 10 de agosto donde la senadora del movimiento ciudadano que transitó precisamente en la comisión que dictaminó la ley de movilidad pues bueno, ella nos ofrece que sus profesores puedan venir a darnos unas pláticas y sobre todo las bases y la ruta de cómo vamos trabajando entonces lo hemos dicho, esto es un parlamento abierto que va a escuchar a todas y a todos y todo lo que le suma en el tema de movilidad, pues no importa que no sean del mismo partido yo creo que hoy para el tema de movilidad para San Luis Potosí es un tema que nos preocupa a todas y a todos